¡Hali, hali! Yo soy Beboba y estamos en el episodio, creo que, no sé si 34 o 35 de los 53, el reto Hogar de Niños Y están todos durmiendo, pero yo los voy a empezar a ir despertando, los voy a empezar a despertar, bueno, no sé Los voy a despertar, eh, Maki porque, Maki tiene que mejorar la habilidad de jardinería Que es lo que hicimos en el episodio pasado, pero bueno, no la mejoramos, no la terminamos de imaginar Eh, quiere salir por la ciudad, no hay problema, podemos salir también, pero primero me interesa la jardinería Eh, eh, creo que estaba en la mitad, porque estaba pensando que quizás la pudo, porque de todas formas quiere salir, ¿no? Entonces puede ser que la lleve, ¿saben a dónde? A que aprendan la jardinería por allá, ¿no? Por allá ¡Ja, ja, ja! A que aprendan la jardinería en el, cosa este científico me parece que era, ¿no? No sé dónde estará el científico este, lógica jardinería, acá está, esto es lo que quería hacer Vamos a aprender a jardinería allá, igual le va a subir un cachito, tampoco le va a subir mucho Porque estamos como en nivel bastante alto, y después vamos a volver a ver la tele, ¿no? Vamos a ver más o menos qué es lo que hacemos Nicolito, quiero que termine de dormir, porque hoy Nicolito le tenemos que hacer una fiesta a Nicolito Así que no lo voy a... es el cumpleaños de Nicolito, exactamente de eso estamos hablando Eh, menos cuatrocientas, ah, está bien por el cosa, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? Está, hoy es el día de verano, o sea, robar la colosina a un bebé, anda a encontrar un bebé, ¿no? Eh, vamos a traer una amistad con, con Socorro, ¿no? Podríamos llamarla por teléfono, yo creo Eh, vamos a charlar, ¿no? A ver si le subimos un poquito Y Nicolito, bueno, Nicolito se está despertando a regar las plantas Yo ya no tengo, ¿por qué tenés ese deseo de regar las plantas? Regar plantas No sé por qué tenés ese deseo de regar plantas, ¿no? Yo he dicho que Conchita hable con la Socorro Pues tienen ganas de igual ser amigas, no pasa nada Regar las plantas Y vamos a intentar descartar cuadro y practicar un cuadro chiquito ¿Quién? 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 Ah, el cartero, ¿no? Sí, el cartero ¡Ja! ¿Quién puede ser si no el cartero? Eh, ah, Macarena, no subió esto Macarena Pero sí le damos, eh, hicimos el deseo de salir Jardín, está bien Vamos a... ¿Saben lo que podemos hacer? Vamos a... Eh... Todavía no le vamos a hacer el cumpleaños A ver si es posible que primero Maquis suba su habilidad Y a ver si Nicolito también puede subir la habilidad Ahí está apenas, bueno, nos ayudó un poquito Nicolito también tiene que subir su habilidad Y bueno, y Conchita, yo quiero que Conchita hable con esta chabona Vamos a invitarla a la casa Creo que dijo que sí, perfecto Así que vamos a venir a... ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Vamos a... primero vamos a pagar las facturas Ah, lo que yo quería hacer era Esperarla afuera más que nada Porque si no se me buguea, pero bueno Vamos a... Saludo gracioso Vamos a hablar con ella Mientras igual Nicolito y Macarena están subiendo sus habilidades Así que vamos a intentar hacer esto Como para hacer algo igual, ¿no? Vamos a invitar a entrar Antes que nada Y vamos a, no sé Poner caras Vamos a ver en romántico Preguntarle la soltería Ah, es que con el otro boludo no somos novios Ni siquiera Preguntarle el signo, claro O sea, salemos en una cita Pero, claro No tiene pareja Es verdad Eh... Tiene razón Si tiene razón Saremos una cita nada más Y claro Y el Nicolito se olvidó de preguntarle Si quería ser la novia Qué boludo A Nicolito le falta bastante Ah, pero Nicolito era pintura No era aprender Era solamente pintura Se quedan fuera... No Bueno, vamos a dejar que termine su cuadrito Y Macarena tiene que estar por terminar también Así que vamos a seguir un poquito más con Conchita Vamos a hacer un poco más de... De esto Eh... Eh... Divertido Vamos a ponerle... Vamos a ponerle caritas Y bueno Vamos a hacer chocar la mano Y... Este tipo de interacciones que son cortitas Porque por ejemplo Están las interacciones de conocerse Que te tarda un siglo, boludo Hablar del calor Ese tipo de interacciones que te tarda un siglo Y a mí me molesta Yo soy súper desesperada Ahí está, listo Eh... Ya está Ya somos amigas Eh... Nicolito ahí terminó Perfecto Nicolito terminó Conchita ya es suficiente Conchita, ¿qué podría hacer Conchita, no? Mientras Ah, Macarena ¿Qué pasó con Macarena? ¿No aprendió? ¿Por qué? ¿Ver la tele? ¿Se aburrió de ver la tele? ¿Será? Jardín Ahí está Le falta poco, che Quedate ahí Yendo ¿Por qué? Eh... Conchita podría mientras Podría ir a ver la tele también, ¿no? ¿Para hacer algo? O bueno Vamos a sentarte acá ¿Qué sé yo? ¡Ja! Para que hagas algo Yo necesito que estos dos sean novios Antes de... De hacerlos crecer, ¿me entendés? Coquetear Necesito que Nicolito le pida hacer su novia Abrazo amoroso A ver si es que sale Una vez que salga Eh... Le compro la torta Y le hacemos ahí un cumpleaños Y no más Va, no, no es así no más O sea, le compramos una torta ¿No? O sea Compramos una torta No es que hacemos un cumpleaños Como hicimos hasta ahora Acá está Proponer Formar Estable Pareja estable Que dijo que sí Supongo Vamos a chuchurrarse ¿Cómo se dice esto? Achucharse ¡Ja, ja! Chuchurrarse ¡Ja, ja! Le vamos a regalarle un regalo Eh... Y ya hacemos lo nuestro ¿Se regalo? ¿Qué le regalamos? Ah, mira El coso este ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, perfecto Ahora sí Ahora vamos a Comprarle dos tortas Eh... Achuchurrar ¡Ja, ja, ja! Todavía me quedé con eso ¡Ay, de gracia! Vamos a comprar dos tortas Se nos va a quedar mucha torta Ahí está Hacemos primero uno Y después el otro Eh... Hacemos primero Nicolito Que es lo más importante Nicolito Ahí está Y bueno Esto ya está Y... 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 Ya crece Y le hacemos para Socorrito también ¿No? ¡Upa! O... O... O el otro de los De los animales ¿Cómo es? Amante de los animales Este es Por... Por su rasgo En realidad ¿No? Por el rasgo este De... De adoptar Seis bichos ¿No? Ahí está Socorro se va arriba Yo no sé Que... Que querrá hacer Casarse Ver a... Ver a Nicolito Ver casarse Nicolito, está bien, vamos a hacer eso también, y que quito, ¿no? Jardín Macarena no es necesario que coma, yo creo a ver si podemos hacer algo en el jardín cuidar el jardín, ahí está no es necesario que coma porque no tiene tanta hambre, o sea, a eso me refiero ahí está yo necesito que suba, ¡ay! ¡puy! subió mira, por cuidar tres plantas de mierda perfecto, subió eso ¿qué más? nada, ¿no? bueno, esto dejamos acá ya está, genial, vamos a que Maca se tome una cervecita Nicolito está comiendo ya comió, ¿no? Conchita ya comió le tenemos que hacer ahora soplar las velas a Socorro, ahí está vamos a que Socorro sople las velas, ¿qué se rompió? ¿qué me rompiste? me rompiste algo, ¿no? Socorro, se fue a la computadora y me la rompió Maci se está tomando una cervecita, mientras vamos a hacerle el... ¿cómo es este cumpleaños? ah, mirá, Nicolito, mirá, está en pijama vamos a hacer que Socorro también crezca y los casamos, ahí hacemos una boda íntima, ¿no? ¿qué les parece? a ver, ¿cumpleaños? sí ahí está y vamos a hacer una boda íntima con Socorro bueno, tenemos que hacer un poco esto del romántico con los abrazos y cosas así Macis tomate otra cervecita voy a poner en pedo a Mac y Conchita, bueno, higiene comer en el bistro, está bien, ¿por qué no? tenemos que encontrar un novio para Conchita pero urgente vamos con Nicolito, Nicolito, ya comiste vamos a hacer lo que comás otra vez vamos a poner todas estas cositas en la heladera, ¿no? porque ya nadie más va a comer Conchita comiendo Conchita, ya comiste no sé si lo comas otra vez vamos a poner esto acá ahí está vamos ahora sí con Nicolito y esta chabona vamos a... hay abrazo romántico tenemos que hacer una boda íntima vamos a rodar con los abrazos alguien está sonando el teléfono ahora voy, espérenme besar vas a hacer varias de estas para que vaya a ir vaya a salir a besar con timidez ¿quién? Macis, a ver a ver, ¿quién es y que quiere? responder el teléfono vamos a ver ¿quién es y que quiere? no, a ver, no era falsa alarma no importa vamos a tomarnos una cerveza más Conchita ya se terminó de bañar, ¿no? Diverración Conchita quiere divertirse vamos a ver la... ah, tenemos esto también tenemos que ponerlo acá vamos a ver la tele ahí está y Macis también podría ver la tele, ¿no? total lo que me interesa ahora es Nicolito bueno, esto ya estas cosas ya no es necesario ah, mirá no estaban haciendo nada escucharse no estaban haciendo nada proponer matrimonio ah, es cierto que tenemos que proponer matrimonio también no era casarse ahí está lo hacemos así rapidito, ¿eh? ojo celebrar una boda íntima acá está ay, si Nicolito no se va la chabona tiene que venir y nos va a pasar como nos pasa con el otro boludo, ¿eh? a ver, a ver, ¿qué onda? a ver, ¿quién es el que se va? no, tiene que venir ella porque la otra boluda no tiene casa bueno, a ver no, tenemos hoy a Socorro y a Nicolito ya en el próximo episodio ya vamos a estar sin Socorro y sin Nicolito ya vamos a hacer dos de momento somos cuatro así que está bien y a Maki le dieron el consejo eso es lo que me interesaba a Maki otra vez y a ver vamos a ver quién es vamos a responder el teléfono estos dos igual ya pueden hacer lo que quieran, ¿eh? porque o sea, yo yo ya no hago más nada con ellos Dante sí, vamos a ir Conchita que quiere limpiar algo, ¿no? vamos a limpiar esto y Conchita quería comer en el visto pero no tiene hambre a ver, Conchita puede ser que repare esto, ¿no? vamos a intentar a ver y bueno, estos dos no sé ¿qué pueden hacer ustedes dos, no? a ver ¿quieren hacer niqui-niqui acá quizás? ¿hacer niqui-niqui? ¿quieren ir por un bebé quizás? si quieren, ¿eh? si no quieren no pasa nada y bueno vamos a mandarlos a dormir uno acá y el otro acá y Conchita vamos con Maki que alguien la invitó de cita ¿te sigues llamando por teléfono? es que no puedo atender estoy en el taxi a ver a ver ¿quién es? Dante no me digas que es este ¿es un hada? pero yo un hada no quiero ¿en dónde estoy? ah, en Coso de Caballos es un hada es un chorro y es un hada no, no, no no, no no y si pedimos una cita nosotros mejor porque estos te estarán viniendo a citas a ciegas esta es la segunda cita ciegas y no me gusta ¿qué tal si lo hacemos nosotros? el Reme el Reme era uno este el Oliver creo que el Oliver también vamos a invitar afuera vamos a ver ¿qué onda? no, este no me gusta vamos acá a los Elixiles ¿qué les parece? una cita a los Elixiles suena divertido nos vemos ahí vámonos a los Elixiles ver una película vamos a intentar yo los llamé pero yo no sé si vamos a agarrar de esto mientras estoy pensando en marcharme pronto sí, marchate no te hagas problema por mí no me gustó es chorro y es acá hay otro bicho es chorroizada voy a esperar el Reme el Reme no, el Reme el Oliver el Oliver es relativamente está relativamente bien y no es ningún coso supernatural ¿no? supernatural no es ninguna criatura sobrenatural acá está acá está acá está a ver salen corazoncitos compañía atractiva yo creo que nos quedamos con el Oliver me parece ¿no? porque no está nada mal vamos a contarle un chiste vamos a preguntarle no sé si sabemos el romántico a ver ah no sí lo sabemos no tiene pareja no tiene profesión pero bueno no importa el Scorpio vamos a darle un beso a ver tres es multitud sí, sí ahí está disfrutar con la me interesa ah, somos pandillas está bien le voy a dar a ver yo ya le di un beso a este ¿por qué no me sale el primer beso? ¿ya le di un beso a este? yo lo sabía ok está bien bueno el cine ahora no ah, ok bueno, está bien nos quedamos con este Oliver este Oliver lo sacamos nosotros creo que de una vez llamamos para conocer a un Simis bueno, salió este vamos a hacerle el chiste de coqueteo ¿no? vamos a ver qué onda creo que es que está dentro de todo bien porque miren está esto bueno, el primer beso está bien primer romance ah, el primer romance de Máquis es verdad y es compañía atractiva esto es lo más importante compañía atractiva creo que parece que está bien estamos ay, ¿qué le pasó? ah ¿qué sucedió? ay ah ¿para dónde está? ay, Macarena mira tuvo algo con Macarena pero bueno no importa lo importante fue que ya ya subimos que nos quedamos con el Oliver ay boludo pensé que se me trancó todo pero se me reseteó Macarena no importa ¿qué le vamos a hacer? periodismo o no y bueno no importa lo que queríamos saber básicamente si era si era el Oliver si era uno si era el otro ¿dónde está Conchita? que yo no sé dónde está Conchita está usando lavaplatos Conchita yo le había dicho que mañana para mañana mañana tiene tiene clases mañana yo no sé si trae una amistad con Amandita pero bueno vamos a ver si puede reparar esto es que tiene sueño también bueno está bien vamos a hacer que repare esto vamos a mandar a dormir sueño malvado si repara repare si no no importa mientras no no se electrocute ¿no? ahí está perfecto reparación listo vamos a mandar a Conchita a dormir tenemos a Maki bueno la mandamos a dormir estos dos que están durmiendo cerrando bueno y Conchita la vamos a mandar a dormir ahora así que nada esto fue todo por este episodio en el episodio que viene ya no van a estar ni Nicolito ni Socorro vamos a estar solamente con Macarena y con Conchita tenemos que encontrarle el amor a las dos creo que a Macarena ya la encontramos tenemos que encontrarle a alguien a Conchita y bueno esto fue todo por este episodio espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente chuchis